Hola Gucha, ¿cómo estás? A ver si me escucha Gucha Sí, te escucho ¿Cómo estás Gucha? Bien acá, piloteando Entiendo ¿Qué esperás de este libro? Coméntame eso, quiero saberlo Me atrajo mucho el título en sí En el hecho de que es una no ficción, un libro autobiográfico Eso ya me llama la atención De por sí solo Y bueno Siempre descubrir La vida de De una persona Es interesante y más que nada En este caso Como bien sugiere el título Rondando a la educación Es más, ya creo No sé si me leí el Prólogo del primer capítulo, no me acuerdo Porque me lo leí, apenas lo tuve Y ahora, no sé Pero ya Ese Ese primer Vistazo Esa primera lectura Da cuenta de que no es una educación Como nosotros que vamos a la escuela Sino una educación más Más íntima Es verdad, incluso Al principio ya esto es parte de la sinopsis Como una chica que intenta salir Del aislamiento que viven sus padres Para conseguir una educación más profesional Y conseguir una carrera Universitaria Y es como Habla muy bien de eso Incluso en una familia mormona Yo no sé mucho de ese tema Y me encantaría Descubrirlo por este libro Así que vamos allá, Bucha ¿Te parece? Vamos Genial Hola Solange ¿Cómo andas? A ver si me escucha Solange Me parece que no me escucha Así que voy con vos, Ceci ¿Cómo estás Ceci? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy bien, muy bien Me alegro ¿Qué esperas de este libro? ¿Ya lo habías leído? ¿O vas a ser la primera vez que lo vas a hacer? No No, no, no Arranqué Hace unos días Leí algunas páginas Pero me va interesando El tema es que, bueno, nada La estaba ayudando a mi cuñada Con la tesis Y bueno, nada Me desconecté un poco a eso Pero me parece muy interesante Sobre todo La postura del padre De querer alejar a los hijos Del gobierno Por decir Este gobierno nos va a llevar a la ruina O lo que sea Y negarle a sus hijos Las partidas de nacimiento La posibilidad de poder estudiar De no ser De no dedicarse solamente Al trabajo Que hacía el padre O sea, eso Hasta donde leí Me pareció muy interesante ¿Has leído otros libros autobiográficos? ¿O este es uno de los primeros? No, este es el primero Ok La verdad Va a ser la primera vez En mi vida Que voy a leer algo autobiográfico En sí De un libro así, ¿no? Porque incluso su vida Ya es notorio por este mismo libro Que vamos a leer ahora La de Tara Westward A veces me equivoco con el nombre Westover Westover Ahí está Westward por una serie Me quedo Westward Que está en EHBO Así que bueno Qué bueno verte Ceci, ¿sí? Igualmente Genial Hola Laura ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Hola Fede Sí, soy yo, ¿cierto? O sea, hay otra Laura No, no, no A veces pasa que se repiten los nombres Pero por lo que veo No, no es el caso Bueno, Laura La misma pregunta que le hice a Ceci ¿Ya habías leído este libro? ¿O va a ser la primera vez que lo vas a leer? Coméntame algo ¿Qué espera del libro? Pues mira que el libro Yo ya había tenido un acercamiento Con el libro Hace como más de un año En un club de lectura No recuerdo qué pasó Y pues no No me lo leí, la verdad Pero sí Supe que me llamó mucho la atención Y ese año Que me volví como a interesar Por el tema Pues del libro Me di cuenta que Que era como Pues una autobiografía Y yo pues me sorprendí bastante Porque pues conozco el tema Del libro De una educación Entonces pues no creí que Que fuese como cierto Entonces creo que eso es lo que más Me atrapó pues de De este libro Ok A mí ya de por sí Cuando vos buscas información De esta escritora Ya te aparece Pero en tu cara De qué se trata La sinopsis ya te dice todo Incluso hay muchas entrevistas De cómo salió De esa situación En familiar que tuvo Los problemas que tuvo También legales Después de sacar este libro Que también vamos a hablar De esto al respecto En la presentación De la lectura conjunta Pero bueno Laura Me encanta que estés acá también Gracias Fede Igualmente Genial Acá dice Marife No sé ¿Te llamás así? ¿Lo pronuncié bien? ¿Cómo estás? Marife Hola ¿Cómo están? Perdón que no puedo Aprender mi cámara No hay problema No es obligatorio Sí Me llamo María Fernanda Ah María Fernanda María Fernanda Pero por lo general Me dicen Fer Solo que puse Marife Porque todos mis otros Correos tienen Fer Y nada Es un gusto Unirme a esta lectura Con ustedes El libro Me llama la atención Desde hace mucho tiempo Cuando salió Fue como Toda la gente Hablaba del libro Y Supe que luego Hubo una polémica Entre la autora Y su familia Entonces sí Es un libro que me intriga mucho Y qué bueno poder leerlo Con ustedes Gracias por la invitación Un placer A mí me encanta hacer eso Pero te pregunto Entonces te digo Fer ¿Te parece bien así? Sí, claro Sí Genial Genial Así que bueno Qué bueno compartir este libro Con vos Así que vamos allá Tania ¿Cómo estás vos? ¿Me escuchás? Hola Sí Yo acá Tania de Chile Sí Estoy con mi pequeño Sí La verdad que es primera vez No tuve la oportunidad De leerlo antes Porque leí Unorthodox La que también es una autobiografía Al ver la sinopsis de este libro Al tiro pensé en ese libro Entonces leí en esa oportunidad En un club de lectura Leí en Orthodox Y paralelo estaba leyendo Una educación Y no lo pude leer en esa ocasión Así que esta es la ocasión Y por eso me inscribí Y voy a leerlo Genial Y buena decisión Tania La verdad Ok Pero a ver El otro libro ¿Te gustó mucho? Más o menos Me gustó mucho Mucho La verdad que yo no había tenido La oportunidad tampoco De haber visto la serie Entonces leí primero el libro Y de hecho Personalmente me gustó más El libro El libro que la serie Entonces Creo que Bueno Tengo buenas expectativas Para este Y yo creo que va a estar bueno Sí Me gustan igual las historias Así que Bien Oh my god Bueno bien Muchas gracias Un placer Viene bien tiempo para tu secadilla Así que eso Que una huerta Tania A ver Igual Monserrat A ver si está No Se fue Kimberly ¿Cómo estás? Me haces acuadar De los Power Rangers ¿Cómo estás? A ver si me escucha Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Bien Aquí Emocionada Por esta lectura La verdad Es que ya había escuchado Hablar del libro No lo había leído Porque No sé por qué No lo he hecho Pero Se presentó la oportunidad Y dije Bueno ¿Por qué no? Y pues yo Estoy muy Intrigada Por lo que voy a leer Porque nunca había leído Una Biografía Y me inquieta El saber Lo que pasó Esta autora ¿Cómo es que nos va a contar Su historia? Porque sí he visto Que la han mencionado mucho Y que a mucha gente Le ha gustado Y que también Ha podido sentir Ese Estoy muy feliz Estoy muy feliz Y contenta Genial Kimberly Tengo una pregunta Porque me pasa Que también a mí Me sucede esta situación De no haber leído Una autobiografía Antes ¿Vos ya habías leído Una anterior? ¿O una biografía anterior? No No Creo No Creo que no lo había hecho Esta es la primera vez Y por eso Me Me emociona bastante Porque no había tenido Esa experiencia Y pues vamos a ver Qué tal Cómo cuenta Pues Cómo lo narra la autora Y también Qué es lo que nos va a aportar ¿Verdad? Porque Siento que nos va a enseñar Bastante Esa frase Cerraste Muy bien Muy bien Cerraste con esa frase Kimberly Así que bueno Vamos a ver qué sale ¿Te parece bien? Sí Me parece Genial Natalia Te estoy viendo ¿Cómo estás? Hola Bueno ¿Me escuchas? Sí Te escuchamos fuerte Y claro Bueno Bueno Primero que todo Gracias por invitarme Yo vengo a ciegas Totalmente ciegas No conozco a la autora No conozco el libro No leí la sinopsis No me gusta leer la sinopsis Porque creo que me quitan Ese factor sorpresa De lo que me voy a encontrar Entonces me gusta ir Como Como caminando De a poquito Me viene bien Ahorita El seguir como Un protocolo De lectura Porque estoy Con otros libros Entonces Es como que bueno Este tengo Leo de Este capítulo Este capítulo Y sé que no me puedo pasar Así no No spoileo Y no me spoileo A mí misma tampoco Pero nada Me intriga mucho Por lo que dicen Porque como no conozco nada Eso me da más Sensación de De ansias ¿No? De querer Como que comenzarlo No tenía acceso Al drive Ahí escribí Como que estaba esperando Igual ya lo descargué Lo busqué Y lo pude descargar Porque no tengo Nada físico Pero nada Vengo Expectativas abiertas No sé A ver qué me encuentro Si me gusta Tiene muchos Buenos comentarios Entonces eso Como que Me calma un poquito Pero vengo Totalmente abierta A ver qué hay No sé No, está bien Está bien También es un problema Por ejemplo Cuando ponemos Muchas expectativas Y nos comemos Un garrón Que no es O al revés Cuando no Pensamos que bueno No me va a sorprender nada Y termina de otra forma Así que es como Bueno Nati Me interesa Lo que estás postulando Por acá Y bueno Tipo Vamos a disfrutarlo Vamos a ver Qué encontramos Cómo nos nutrimos Con Tara Westover Ahí está Lo dije bien Ahí está Seguimos Aiko ¿Cómo estás? A ver si me escucha Aiko Oli Oli Este Fede Bien Estoy bien Un poquito de gripa Pero bien Cuídense Porque el cambio de clima Pasamos acá en primavera Cuídense por favor Porque es problemático Y cómo te sienta El libro ¿Qué esperas de esto Aiko? Pues la verdad Tenía mucho tiempo Que tenía ganas De leerlo Lo vi en algún Con algún Booktuber Y me llamó mucho la atención Fue como Muy impactante ¿No? La historia Y desde esa ocasión Lo quería como que leer Pero No sé Con que me estaba esperando No sé Siempre llegan otras lecturas Hasta que Hasta que Lo tuvimos aquí Dije Este es mi momento Está bien Está bien Esa señal Es buena Es buena Y obviamente Estamos llenos de libros Y es como Por cuál empezamos O cuál la dejamos Lo dejamos a la mitad Lo terminamos Es como Es una variante interminable Pero eso es lo bueno De ser lector Y entre más cosas también Así que Eso Aiko Espero que lo disfrutes Y Si no lo disfrutas Espero que Tengas buenas críticas Para decir Este libro me gustó O no me gustó Así que eso Aiko Seguimos A ver Fío ¿Cómo estás? A ver si me escucha Fío Hola Fede ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien ¿Cómo vas? ¿Ya? Bien Bien Yo la verdad Conocí este libro Hace Bastante Pero Viste que siempre pasa Que pones otras lecturas encima Y Se te va Te olvidas del libro Y me encanta Que ahora Está Tengo la oportunidad De leerlo Así que Cuando Obrir la publicación Me lo ve enseguida Agradecido con eso Cierto que va a ser Muy importante Ya de por sí La sinopsis Es Se deja Con la boca abierta Y que Quiero empezarlo Enseguida Como Si fuera ficción No parece Autografía Cierto que Va a parecer Una historia de ficción Eso Ahí iría La frase perfecta De la realidad Supera la ficción Viene bien Esa frase también Fío Bien por mencionarlo Sí Así que Vamos a ver Qué sale con esto ¿Te parece bien? Sí Ok Eso Fío Ale ¿Cómo estás? Bueno ¿Cómo andan? Muy bien ¿Vos cómo vas? Así estamos Tratando de retomar La lectura Que la había dejado Un poco abandonada En el último tiempo Y bueno Es bueno retomarla Con un grupo Que se lo ve Muy lindo Así que vamos a ver Qué sale de esto Yo más o menos Escuchándolas a todas Estoy como Tomando un poco De cada una Porque me pasa lo mismo Es un libro Que yo no había visto Antes No había escuchado Mucho bien De qué se trataba Pero que sí Tenía muy buenas críticas Tenía ganas de leerlo Solamente Acá en Argentina No lo conseguía Y bueno Después Estaba muy caro Así que como Que pasó A segundo plano Y bueno Y ahora que Está esta lectura Me animé A buscarlo digital Y poder leerlo No leí la sinopsis No busqué Más información De nada Entonces Me gusta Un poco Como decía Nati Esto de Sorprendernos Y ver Qué sale Bueno Vamos a ver Qué onda Ay sí Es como A ver Yo todavía Por más que tenga La sinopsis Y lo haya leído Yo no sé Qué voy a encontrarme No sé Y eso Eso es lo que siento Que genera cosas buenas En el libro Tampoco voy a poner Expectativa Porque la palabra Expectativa No me gusta No quiero Pero bueno Eso Ali Qué bueno verte por acá Sabes Me gusta Dani ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Dani ¿Soy yo? Sí, soy vos Sí, perdón Es que no había visto Si había otra Dani o no Hola, soy Daniela De Chile Vi este bookstagram Este libro En un bookstagram Como en enero O febrero Y me interesó mucho Lo compré Pero nunca la leí Porque encontré Que nunca era La época adecuada Para leerla Y ahí vi En tus redes sociales Que iban a hacer Esta lectura conjunta Y dije Ah, esta es mi oportunidad Para leerlo Así que muy feliz De unirme junto A todos ustedes A leer este libro Que me intriga demasiado Tengo una pregunta Porque me llamó La atención esto Dani Vos cuando compraste El libro ¿En qué te fijaste? ¿Qué te llamó la atención? Y dijiste Me lo compro Eso me interesa mucho a mí Me interesó mucho El tema Como de Que ella cuente Su historia familiar De que no iba al colegio Y que finalmente Bueno Como está la sinopsis Finalmente pudo recibir Como una educación Y llegó a ir a la universidad Hasta obtener un doctorado Entonces como que Me llamó la atención Como que la hizo salir De esa situación familiar Que la había impedido Asistir al colegio En una época Anterior en su vida Sobre todo Que es muy importante Que es la adolescencia Y todo eso Como para poder educarse De manera correcta Y al menos Como los comentarios De la chica Que hacía De su lectura Me llamaba mucho la atención Porque decía Que era como muy terrible De repente Algunas partes Que leía Sin dar spoiler Porque yo tampoco lo hacía Sino que eran los sentimientos Que tenía leyendo el libro Y dije Ah Necesito leerlo Bueno Gracias por ilustrar Tu decisión De comprar ese libro Dani Agradecido Y también agradecido Que nos compartas Y bueno Los pensamientos acá Para la lectura conjunta Que va a entrar ahora Bueno Seguimos Pedro Tanto tiempo No te veo desde El juego del ángel ¿Cómo estás Pedro? ¿Me escuchás? A ver si Pedro Hola Fede ¿Cómo estás? No voy a prender mi cámara Porque estoy en fachos Pero ¿Cómo estás? Mi nombre es Pedro Soy de Guatemala Pues agradecido con esto O sea Yo quería leer este libro De qué tiempos Pero siempre se me ha ido Como que Metiendo otros libros En el camino Pero aprovechando La lectura conjunta Es donde se O sea Se entiende más Y Tenemos otras Otras interpretaciones ¿Verdad? Y por eso es que No dejé Pasar la oportunidad De leerlo Pero Pues espero que me guste mucho Vamos allá Pedro Vamos allá ¿Leíste alguna Autografía anterior? No sé si Cuenta La bailarina de Oswich De Edith Eger No lo leí Pero Bueno He visto mucho Ese libro en Booktagram Pero Sí Yo creo que cuenta Cuenta también Es muy bueno Sí Me hizo llorar Por cierto Y los libros Que me hacen llorar Son los que cumplen la pena Ok Encima Yo vengo también De leer El resplandor Y El resplandor Me hizo llorar Un libro de terror Me hizo llorar Así que imagínense Así que Por cierto Fede Te cuento Que estoy terminando El laberinto De los espíritus Que también me hizo llorar En una parte ¿Vos crees que lo leas? Eso ¿Querés vos que lo leas? Sí Léetelo Por favor Termínate la saga O sea ¿Qué te cuesta? Solo tocando libros Para ilustrarlos Quienes hayan leído El cementerio De los libros olvidados Verá que son buenísimos Insta Fede Por favor Había organizado Dos lecturas conjuntas De El cementerio De los libros olvidados Con La sombra del viento Y Ojo del ángel Y lo detuve hasta ahí Porque es como No me enganché tanto Y otros chicos Siguieron Leyéndolos por su cuenta Y llegaron Hasta el laberinto De los espíritus Es una tetralogía Y bueno Pedro no sé No sé si saldrá Más adelante Pero agradeció Porque lo dijiste Así que eso Qué bueno verte también Bueno verte Escuchante De acuerdo Verás pronto Chao Otra Tania ¿Cómo estás? Ya te hablé de Tania Ahora hay otra También ¿Soy yo? Sí, sí Somos Estaba viendo Mi tocaya Por ahí Hoy Yo Que además Eres de Chile También ¿Cierto? Sí, sí Hemos por ahí Hablado de repente Había visto este libro Cuando hubo como un boom Que se habló mucho Me acuerdo del libro Y No me acuerdo Qué decían Solo que era súper impactante Y muy bonito leerlo Y ahí me quedé Pues nunca lo compré Así que ahora Encontré que era interesante Porque además Si es tan impactante Emocionalmente Es bueno tener Un grupo Con quien pueda Compartir eso Así es que Eso no he leído La sinopsis La verdad A veces las leo A veces no A veces las leo Y se me olviden Así que tampoco Me sirve de mucho Pero Sí, es un libro Que Está Por lo que Recuerdo Que era muy interesante Para poder leer Sabés que Tania Habías dicho Habían dicho Mejor dicho Lo de la sinopsis Yo tengo un problema Pero no No en sí Con la sinopsis Si no con los prólogos O sea Cuando ponen un prólogo En un libro Yo digo No lo voy a leer Porque a veces Te dicen Yo leí este libro Antes que vos Y te voy a contar Antes de que lo leas Y es como Yo quiero leerlo yo Déjenme tranquilo Bueno Bueno, pero Ese es mi lema Con los prólogos Lo sinopsis Y es verdad Y a veces Justifican lo que viene Y Sin sentido Eso Eso Y es como que Es un tema Es un tema Pero bueno Qué bueno verte también Tania ¿Sí? Gracias Ok Emily ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? A ver si me escucha Parece que Ahí está Ahí no se te escucha No No se te escucha Emily Vi que abriste El micrófono Pero no se te escucha Hola Ah ya Ahí sí Pero ahí se te cortó También Saludos a todos Encantada Estar aquí ¿Aló? Ahora sí Ahora sí Ahora sí A ver Es como que Hablás y se te corta Esperá que seguimos Con Yanny Y volvemos con vos Fíjate si podés Como tratarlo El tema del audio Pero el audio es un tema Así que Eso Emily Yanny Yanny Tanto tiempo También ¿Cómo estás? A ver si me escucha Yanny Ahí te vi Yanny Ahí mostrando un tour En su hogar Oh my Bueno no está en su hogar Está en una librería Oh my Está trabajando Parece Escribió En el En el chat Bueno Ya por lo que Por lo que hoy nos presentamos Y Antes de empezar Primero con la explicación De la lectura conjunta Y un poco de la información De la autora Para tener un poco de La información en sí misma Vamos a sacarnos una foto Con o sin el libro Con o sin el pdf O con o sin su cara Y Vamos allá Voy a darles tiempo Ahí van prendiendo Y van prendiendo Yo también tenía ganas De comprarme el libro Pero no lo encuentro Usado Si lo compro nuevo Es carísimo Es muy caro Pero bueno Todo por leer Todo por leer Todo por leer Yo creo que lo voy a escuchar Al final O sea Si lo tengo en el kindle Pero si lo voy a escuchar A la misma vez Ok ok Audio libro También viene bien No me parece mal Está buena la idea Así que bueno Vamos allá Voy a contar Tres veces tres Y empezamos A ver Uno Dos Tres Espérenme Que tengo que apretar un botón Ahí está A ver Ahí está Uno Dos Tres Otra vez Uno Dos Tres Si quieren cambiar de pose también Uno Dos Tres Genial Bueno Primero que nada Les doy la bienvenida Oficialmente a la lectura conjunta De una educación De una educación de Tara Westover Antes que nada Voy a hablarles De cómo se va a desarrollar Esta lectura conjunta Les había pasado Hace unos días Las plantillas Que en total son cuatro Vamos a empezar Ahí les digo Con las pautas De las reuniones Que siento que es lo más importante Cuando se trata de Charlar en el MIT Esperen que lo encuentro Lo tengo por acá Acá lo tengo La primera pauta Es algo Común Pero está bueno Tenerlo en cuenta La próxima Semana Que va a ser el domingo De la misma hora Vamos a hablar De los primeros capítulos Y para pedir un turno Vamos a poner una X En el chat de MIT De esta forma Y eso va a ser un turno Pueden hablar Lo que ustedes quieran Alrededor de cuatro Y cinco minutos Yo no los voy a cortar Pero pueden ponerle Una X otra vez No hay límite de X No hay límite de turnos Es para que más personas Puedan hablar O sea Para que nadie se quede Fuera de la charla Pueden tener contenidos Tanto de otros libros No spoilen Ningún tipo de spoiler Por favor Porque yo a veces Me he comido auto spoilers A mí mismo Y he escuchado Y yo también Así que tratemos De evitar spoilers De toda costa Tratemos de hacer eso Por favor Después Hablemos siempre Del puñado de capítulos Para cada reunión Ya voy a decir El calendario de lectura En un ratito Después No es obligatorio Esto tanto para ustedes Como para mí No es obligatorio Terminar el libro Si a ustedes no les gusta Si ustedes dicen Este libro No me gusta nada Dicen Bueno me voy Y listo No hace falta explicar nada Si ustedes quieren Dicen No quiero leer más El libro Listo No hay problema Porque no está bueno Leer algo obligado Ni para ustedes Ni para mí Ni para nadie Así que eso sí Después los encuentros De Meet Van a ser grabados Por muchas razones Una de ellas Es para las personas Que no pudieron entrar Otra también Para alguien Que quiera rever Quiera escuchar Lo que se perdió O lo que tal vez Se escuchó mal O quiere Debatir después En el chat De No de Meet Sino De Whatsapp Después No se obliguen A estar en silencio Tampoco se obliguen A hablar Si ustedes quieren Acá venir a escuchar Pueden venir acá A escuchar Si quieren venir acá A hablar Y decir algunas cosas De lo que les pareció El libro Algo importante Algo que no También pueden hacerlo Acá quiero que se sientan Cómodos No es una obligación Nada Quieren prender la cámara Lo prenden Quieren apagarlo Lo apagan Un lugar seguro A ese sentido Quiero decirlo Después Se puede aportar Cualquier tipo de opinión Sea cual fuese Pero Siempre con respeto Si quiere también Con fundamentos Pero No quiero ningún tipo De faltas de respeto Ni nada No ha pasado Pero tampoco quiero Que pase Así que Prevenir todo el tiempo Ahora pasamos Al calendario de lectura La primera tanda Que va a ser Desde el inicio Hasta el capítulo 12 Hasta el 12 Sin leerlo No es inclusive Ese capítulo Es hasta el 12 Se detiene hasta ahí Va a ser el próximo domingo El 2 de octubre Después Desde el 2 de octubre Hasta el 9 de octubre Vamos a leer Desde el capítulo 12 Hasta el capítulo 26 Y por último En la reunión De la lectura conjunta El final Que va a ser Desde el 9 de octubre Hasta el 16 Que sería ese día El final Vamos a leer todo Vamos a leer Vamos a hablar De todo el libro Todo el libro Lo que nos dejó Casi siempre Cuando es la última reunión Siempre estamos todos Como sentimentales Sépanlo Sépanlo Que es como Terminar un libro Acá En una lectura conjunta Es como Hablar de todo Lo que nos pasó Así que Eso Así que Por favor Suéltense No hay ningún problema Después Está el avance De lectura Esto es más opcional Es como Cuando ustedes Están leyendo Algo que quieren Subir a Instagram Con esta plantilla Etiquetarnos Marcar en la página Que les gustó Algún gif Simulando su emoción Del momento Y algún comentario Antes Durante Y después De la lectura conjunta De las reuniones Pueden hacerlo No hay ningún tipo De problemas Bueno Después de los horarios También lo había puesto Van a ser siempre A las 6 de la tarde En este caso En mi país En Argentina También había puesto Los casos De otros países Y si hay algún Si hay algún error En los horarios Dígame Así lo arreglo Y no Y no caemos En errores Luego Estuve buscando Un poco de información De la autora Encontré poquito Encontré muy poquito Pero Siento que es relevante Porque Es el único libro Que ha escrito Tara Westover Es la única Que ha escrito Ha escribido Ensayos Pero no Libros Solamente uno En este caso Solamente es Una educación Ella es historiadora Y biógrafa Escritora De Estados Unidos Y apenas salió Su libro En 2018 Fue Número uno En el New York Times De los más vendidos Así que No es cualquier cosa Este libro Para la Encima Es su primer libro Y tuvo este alcance Inmediato No solamente En su libro Sino en su persona Porque La revista Times La denunció Como una de las personas Más influyentes En el año 2019 No es cualquier cosa Esto Luego Esto más Por su Por su Sí Su círculo familiar Ella es la hija menor De un gran número De hijos Que eran en total Cinco En su familia Y sus padres Miraban con malos ojos Tanto a la medicina Tradicional A la escuela Y también Al gobierno de turno En esos momentos Por tanto Tara Nació en su casa Y no en una sala De partos Su madre se dedicó No solamente Al terreno medicinal Porque sabía algo Acerca de estos temas Sino que los educó Cuando ellos eran niños Todo el tiempo Luego En su adolescencia Ya quiso ser más autodidacta Y no tenía un título Secundario Para nada Pero Ella decidió Como Obtener puntos Para ingresar a universidades Y poder llegar hasta allá Eso es lo que nos contaban Algunas entrevistas He visto entrevistas de ella Y nos decía esas cosas Consiguió entrar a una universidad Llamada Brigham Young Aunque sin ningún título Nada Absolutamente nada Estaba Completamente Fuera De De la comunidad En el sentido Educacional Logró graduarse en el 2008 Y luego Realizó un máster En la universidad de Cambridge Y después fue becaria En la universidad de Harvard En el año 2010 Así que consiguió Su cometido real Pero una cosa Es la que nos cuenta Al lado ficcional Lo que nos falta Después fue doctora Tuve un doctorado En historia intelectual En el año 2014 Y esto Tiene que ver más Con el libro Porque solamente Encontré muy poca Información acerca de ella Pero sí Que nos dicen Que apenas sacó el libro En el 2018 Su familia Le dio cargos Levantó cargos penales Contra ella Por difamación Y todo esto Todavía están Veremos ese juicio Pero ella no ha declarado Como nada Acerca de eso Solamente es como Dejó el libro Los padres dijeron Son calumnias Y todo esto Pero eso es lo que pasó También nos cuentan Que tuvo abusos físicos Por parte de algún miembro De la familia Que no lo voy a decir Porque siento que se convertiría En un spoiler O alguna cosa así Es como parte de la obra Pero obviamente Esto fue real Eso sí Pero bueno De eso se trata La información que he encontrado Y esperen que saludo A alguien más Que ha entrado Acá Hola Chiara ¿Cómo estás? Te veo entrar ¿Cómo estás? Hola Buenas tardes a todos Buenas tardes Disculpa que llegué tarde No hay problema No hay problema Chiara No hay problema Bueno Eso sería toda La información que tengo Hasta ahora Si alguien tiene Alguna duda Alguna pregunta O algo que quiera Traer a la conversación Puede hacerlo Y si no Si no hay ningún tipo De preguntas Siento que lo expliqué Bastante bien Así que Eso Ya daríamos Iniciado La lectura conjunta De una educación De Tara Westover Y nos veremos El próximo domingo A la misma hora Siento que no me olvidé De nada Porque a veces me olvido De sacar la foto De decir algo importante Yo trato de fijarme Si algo me olvidé Por las dudas Y qué bueno verlos Así que espero Que salgan cosas bonitas De acá Y que tengan un buen Inicio de semana Así que nos vemos Cuídense Gracias Nos vemos Nos vemos Gracias Chao Vé Gracias Bye Buen